Más de 900.000 euros ha sido la cantidad que Cruz Roja Aragón ha recaudado para destinarlo a Haití. De nuevo, los aragoneses se han volcado con los más necesitados, mostrando su cara más solidaria. El objetivo ahora es la recuperación para lo que se van a llevar a cabo tareas de rehabilitación, reconstrucción y fortalecimiento del desarrollo económico. Estas darán comienzo tras la finalización de las labores de limpieza y descombro y se estima que se prolongarán al menos seis años. Durante esta primera fase se está tratando de dar a las personas los artículos de primera necesidad, albergues de emergencia y salud preventiva y curativa y sobre todo proveer de agua y saneamiento. Y en la fase de rehabilitación que será posterior, el objetivo será el llevar a cabo tareas de rehabilitación y reconstrucción y fortalecer el desarrollo económico de Haití. En toda la comunidad aragonesa muchas han sido las iniciativas emprendidas por la ciudadanía para la recaudación de fondos destinados a paliar los efectos de la catástrofe que asoló Haití hace un mes. Sabemos que las donaciones han sido un 50%, que es un tema a valorar y a pensar, tanto de instituciones como de personas privadas. Además, Cruz Roja Española trabaja para hacer el envío de módulos de alojamiento temporal en los próximos meses para así proporcionar alojamiento a las personas que han perdido sus viviendas.